Que difícil es cuando las cosas no van bien Tu no estas feliz y eso me pasa a tu tambien Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Que difícil es hablarte y no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que te vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar a la vida sin perdón Pero antes dejame decirte que te quiero Porque tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tu y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si me quieres Y si me quieres Oh, me olvido Que difícil es hablar de tu amor Porque no quiero comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Y decirme que al momento Y decirme que al momento Te vas a quitar la vida sin perdón Pero antes dejame decirte que te quiero Porque tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tu y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me necesitas Oh, me olvidas 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 Oh, me olvidas